El día de hoy nos enfrentaremos a Minecraft pero en un mundo que está hecho por capas de materiales Dentro de estas capas se ocultan un montón de secretos y peligros que tendremos que superar ¿Podremos sobrevivir a este mundo en capas? ¿Y derrotar a la dragona? Bueno, quédate hasta el final del video para descubrirlo Pero antes de comenzar tienes solo 5 segundos para suscribirte, dejar un like y activar la campanita Únicamente usando tus cachetes ¿Podrás lograrlo? Bueno, déjalo en los comentarios si lo lograste y te voy a dar un corazoncito Y ahora sí, vamos a comenzar con este video Bueno, pues vamos a comenzar, a ver, tenemos una aldea bastante normal en el mundo Aunque bueno, se corta y quiero ver si puedo ver un poco de este mundo Uh, ok, sí se ve en capas, muchas capas Bueno, 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 creo que lo primero que necesito es madera obviamente Listo, tengo madera A ver, justo acabo de terminar de quitar este árbol y esto no tiene sentido Como estaba plantado aquí el árbol Esto de aquí abajo es piedra, como que no tiene mucho sentido Pero bueno, vamos a seguir, vamos a hacernos herramientas básicas De hecho, yo creo que solo un pico Crafteamos nuestro piquito de madera, listo Primera herramienta y vamos a quitar esta piedra Ah, aquí abajo hay tierra, ok Bueno, a ver, necesito piedra obviamente Y la voy a sacar de las casas Básicamente le voy a robar a estos aldeanos la piedra de sus casas Porque no sé si más abajo haya piedra O sea, este mundo está por capas Y a ver, no se ve que aquí haya piedra Entonces creo que los únicos lugares donde voy a conseguir piedra va a ser aquí en la aldea Y a ver, ya tengo para hacerme ahora sí Evolucionamos nuestro pico de piedra Digo, de madera a piedra, listo Y yo creo que de una vez un hacha De una vez, listo Ya tenemos hacha y el zapling No sé si me vaya a servir Pero bueno, insisto No sé qué tiene este mundo A ver, puede que más abajo ya no haya madera En serio, ¿por qué los árboles se han plantado sobre piedra? Y de hecho estoy pensando en algo Yo había visto golems Aquí hay uno Hay dos golems Hay dos golems Entonces yo creo que con estos golems conseguimos hierro A ver, golemsito, golemsito Venga usted, golemsito Ven para acá Ok, ¿no te quieres tardar más en llegar? Gracias, golem Y me estoy dando cuenta Me estoy quedando sin comida A ver, ese golem No sé si ese golem me va a atacar Creo que no Bueno, vamos a acabar con este super golem ¡Listo! Tenemos hierro A ver, ¿cuántos serán? ¿Dos? ¿Tres? ¿Diez? Ah, ¿cuatro? Ok, son bastantes Son bastantes A ver, golemsito Golemsito Vámonos Ay no, ay no, ay no, ay no ¡Uy, qué cerca! Ah, sí me dio miedo, eh Por cierto, ¿hay trigo? Ah, no veo trigo por aquí Pero igual puedo sacar comida de ese trigo Porque tampoco había pensado en que no tengo comida Yo creo que un golpe más Sí, perfecto Ay, dijo su rosa Te quitas, aldeano Ya no tienes quien te proteja, eh A ver, ¿no hay trigo? No hay, no hay trigo, de verdad ¿Hay comida? No, no hay comida Oh, sí hay trigo, sí hay trigo Hay un montón de trigo Me lo voy a llevar todo Vamos a hacer unos cuantos panes Bueno, a ver, ya tengo el trigo Así es que vamos a craftearnos unos cuantos pancitos Un stack Y poquito más Listo, perfecto Y de una vez ¿Qué será mejor? A ver, me voy a hacer un cubo de agua Ese siempre es útil Y me alcanza para unas gotas Ok, bueno Las gotas también me sirven Y vean, qué bueno que me hice los panes Porque ya me estoy quedando sin comidita Listo Voy a recolectar un poco más de madera Y después ya comenzamos a picar hacia abajo Que de hecho no sé si necesite una pala ¿Habrá mucha tierra hacia abajo? Ah, en eso no había pensado Y en serio, los árboles todos están plantados así Eh, aquí hay otro golem Y yo necesito más hierro Pero también necesito agua Vamos a sacar el agua de aquí Eh, uh, vean eso Vean eso, vean eso, vean eso Son hojas A ver, primero el golem Golemsito Hola Listo ¿Cuántos de hierro? Cinco de hierro Perfecto A ver, ¿me debería hacer pico de hierro? Pues sí me alcanza, ¿no? ¡Oh, y hay otro golem! ¡Hay otro golem! ¡Hay otro golem! Perfecto A ver, a ver, a ver Ya con esto, según yo, me debería de hacerme Bueno, esperen, esperen, esperen Ahora sí, les decía Con esto me debería para hacerme el hacha ¿Qué dije? Bueno, me debería de dar para hacerme el hacha Eso quise decir ¡Ay, casi brincó hacia el golem! ¿Uno más? Sí, perfecto Gracias por el hierro Siete de hierro Ah, pues es que tenía de sobra Ok, hacemos el hacha de hierro ¡Listo! Tenemos hacha de hierro y pico de hierro Ahora sí, yo creo que ya puedo ir a explorar Ya con esto puedo romper básicamente todos los bloques Menos la obsidiana Aquí no creo conseguir diamante Perfecto Bajamos No sé si debería bajar haciendo un pabajo No sé si sea peligroso Mejor no lo hago Ah, por cierto Aquí hay un montón de madera A ver, igual el pabajo sí es como peligroso Así que vamos a bajar de dos en dos Ah, creo que son todas las maderas, ¿eh? Ok, sí, son todas las maderas A ver, esto se ve súper bonito Uy, escuché zombies Escuché zombies Ah, incluso la nueva madera de cerezo Qué bonito A ver, a ver, a ver, a ver Ok, sí, 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 sí Aquí hay algo Ok, 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 ok A ver, estoy en una pirámide Y hay un montón de husks Rayos Aunque qué bueno que caí aquí Se imaginan De hecho, o sea Un bloque o dos más A la derecha o izquierda Y yo estaría muerto Hubiera caído ahí con los husks Creo que puedo matar a los husks Sin arriesgarme Así es que ¿Qué es eso? Momia Ah, ok, son momias Ok, ok, ok Ay, son un montón Ok, sí, son muchas A ver, creo que necesito una espada No me gusta mucho craftearme la espada Pero Tiene más distancia de ataque Voy a llevar mi mesa de crafteo Porque luego se me olvida Vean cuánto mob hay ahí ya Ah, es que vean Así es mucho más fácil Venga Bueno, voy a estar aquí un buen rato De hecho, ni me veo de entre tanto husks Esto es como un apocalipsis zombie Bueno En este caso De momias Es que en serio No me veo Ok Ahora sí ya se ven menos Vean, ya Los estuvimos controlando bastante bien No me dan ni miedo Este con la pala me molesta Y no le puedo dar, eh Súbete Súbete Bueno, se murió Ok, limpiamos la zona de husk Creo que sí Traigo antorchas, ¿no? A ver Por acá Creo que no se ve nada interesante No Creo que no ¿Qué es esto? Ah, es madera de la que rompí Ah, a ver Esto me intriga Porque esto es rojo ¿Hay algo aquí? Ah, no Creo que no No, no hay nada aquí Ok Bueno, vamos a la pirámide A lo mejor encontramos algo Ah, esto no debería ir así Así Uy Ok A ver No veo trampa, eh Pero no hay mucha luz A ver ¿Puedo poner una antocha por aquí? Sí No hay trampa, no hay trampa Perfecto Bueno, pues vamos a bajar Listo Llegamos aquí Y esto dice Mina Bueno, cava Hacia abajo, supongo A ver, ¿aquí qué hay? Ok Hay un buen de cosas Y de hecho traigo muchas cosas Que no necesito Las flechas Igual me pueden servir Oh, sí, son bastantes Perfecto Plantilla de herrería Ok Fragmiento de cerámica No sé si me sirva Vamos a dejar todo esto A ver El oro me lo voy a llevar Por si acaso A ver Creo que en este cofre Ya no hay nada que necesite Si algo se me olvidó Déjenlo en los comentarios Pero no veo nada que necesite A ver De este lado Ok Otra manzana dorada Me sirve Más flechas No las puedo agarrar todas Ah, sí, ok Ya tenemos un stack de flechas Un arquito Perfecto Armadura de caballo No sé si me sirva Me voy a llevar los fragmentos Bueno, no No, no, no No creo que me sirvan ahorita Eh Uh Afinidad acuática Afinidad acuática Y agilidad acuática Ok Ah, bueno Otra manzana Eh No sé si llevarme la pólvora No, no me la voy a llevar Y por acá tenemos más flechas Ok Un esmeralda Bueno, tres Infinidad Uy Esto con el arco Queda perfecto, eh Necesito conseguir hierro Y creo que ya son todos los cofres, ¿no? Sí, ya abrí justo todos Bueno, a ver Esto Dice que cabe aquí Cabemos Uh, dinamita Ok Y ahora ¿Qué es esto? ¡Ay no, ay no, ay no! ¿Qué pasó? Se laggeó Se laggeó Se Ah 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 Eran cactus Me espanté Bueno Aunque no veo, eh A ver, a ver Vamos a poner una antorcha Por aquí Ah, aquí hay piedra Ah, bueno Llegamos a otra zona A poder recuperar mi antorcha Sí Para ponerla justo por aquí Porque no veo nada Perfecto ¡Uy! Ahí hay diamante Genial Eh ¿Cómo bajo por aquí? Ah, claro Qué bueno que me hice este cubo de agua Lo quitamos Me llevo la antorcha Es que todos los recursos son como súper baleazos Ok, aquí hay otra de estas cosas Escucho zombies Pero no veo Ah Lapisdazuli Mucho diamante Ah, por aquí se escuchan muchos zombies Sí, ahí están Ahí están Ahí están Ok Bueno, primero yo creo que Estos zombies están atorados Bueno Tengo bastante suerte Vamos a minar Vamos a minar el diamante Veamos qué más hay Por cierto, había un cofre, ¿no? Bueno, aquí hay otro diamante No lo puedo desperdiciar Lapisdazuli No sé si me sirva Pero bueno A ver, a ver ¿Aquí qué hay? Ah ¡Uy! Armadura Armadura, armadura, armadura Perfecto Que por cierto creo que viene encantada Espinas, espinas, espinas Y... Ok Espinas Todo en espinas Ah, bueno Bueno, me sirve No había nada más No Ok Bueno, los zombies están atrapados Yo voy a aprovechar para recolectar todos los diamantes que vea Y también aquí hay hierrito Que no tengo carbón No, olvídenlo Olvídenlo Ok, otro zombie Vamos a acabar con él Ay, tiene armadura, ¿eh? Bueno, acabamos con los zombies A ver, por aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Se ve oscuro Aquí creo que no hay nada Y estos zombies de acá en serio están atorados Vamos a acabar con ellos Ah ¡Uy! Son un montón Ok Me caí al agua Me caí al agua Me caí al agua Quítate, quítate Listo Ahora sí Sí son un montón de zombies ahí, ¿eh? Bueno, acabamos con todos Ya acabamos con los zombies Vamos a recolectar cositas A ver qué hay por acá Más hierro Perfecto Carbón me hacía falta De hecho, según yo, es el primer carbón que recojo Aunque sigo escuchando zombies Y... Uy, cuánto diamante Ay, qué hermoso es el diamante, ¿eh? Qué hermoso Uh Aquí ya cambia la capa, ¿eh? Ah, sí Ok Esa era una plataforma A ver Ahí se ve raro Pero antes de meternos justo por ahí Y creo que esta X me marca el lugar donde debo minar hacia abajo Vamos a ver qué más hay por acá Bueno, esta... Eso no lo había visto Es un yunque Ok A ver, ¿este yunque me puede servir? Claro que sí Vamos a ponerle al arco infinidad ¿Por qué la lapistazo? ¿Y por qué la puse ahí? Listo El arco tiene infinidad Perfecto Este arco sí me puede servir A ver ¿Le puedo poner estas cosas? Agilidad acuática y afinidad acuática Ok Afinidad acuática Sí se puede Bueno Pues me voy a equipar la armadura nueva Aunque no sé por qué no puedo ponerle agilidad acuática Ah, igual aquí tengo diamantes No pasa nada Bueno, creo que quedó bastante claro lo que estoy haciendo Y lo que voy a hacer Que va a ser lutear toda esta cueva ¿Traía horno, no? Sí, sí Traigo horno Perfecto A ver, no sé si el carbón me dé Pero bueno, lo bueno es que aquí hay carbón Igual voy a aprovechar para comer Porque no he comido nada Y ya se hambrita Ok, hay que continuar Ya me hice armadura de diamante Un poco solamente Y bueno Creo que no hay nada más interesante Así es que supongo que tendré que bajar por aquí Ok, hay más piedra ¿Qué es esto? Ah, oh, hola Ah, ok, aquí hay plataformas Qué bonito Por donde tengo que bajar Justo por aquí Ok, bajamos ¿Qué es esto? Ah, au No veo nada Ah, hay dripstone Mucha dripstone Y... Uy, ahí hay diamante Pero... No sé Tengo bastante diamante ¿O no? Bueno, no Es que tendré que quitar todo Y qué flojera Bueno, vamos a seguir bajando Pero no veo nada Ponemos la industria Ahí, ahora sí Uy, aquí hay carbón Perfecto Y no Lava, 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 lava Lava, lava, lava Ok Au A ver, a ver, a ver Hay lava Ok, aquí hay agua Ah, bueno Esto se puso raro A ver, vamos a poner madera aquí Para que el agua no entre Listo Y ahora supongo que tengo que quitar aquí A ver Esto va a tardar un montón de tiempo Ya rompete Ok, ya hay más lava Ah, genial A ver, qué pasa si pongo esto Después pongo un bloquecito de agua Y después rompemos esto Listo Creo que ya puedo pasar Oigan, este cubo de agua Sí ha sido muy útil, eh Muy, muy útil Aunque no sé si haya lava más abajo Ah, no Uh, ok Aquí hay Aquí hay Esto es hierro Oro Ah, cobre Guácala Diamante Diamante Hay diamante Hay diamante Y no veo Hay obsidiana Ok, vamos a conseguir diamante Vamos a conseguir todo el diamante que podamos A ver, no me gusta mucho agarrar esto Pero el diamante está bueno Y escucho fuego abajo Bueno Voy a conseguir mucho diamante Por lo menos para hacerme lo que me falta de la armadura Tal vez me pueda servir A ver, ya tengo 16 Yo creo que con eso vamos a seguir bajando Aunque estas capas sí estuvieron interesantes A ver, vamos a bajar Aunque no me confío mucho ¿Qué tal si abajo hay lava? Se escucha que algo se está quemando A ver, veamos Ya rompete Listo, se rompió Uh, netherrack Perfecto A ver, me voy a comer un pancito Creo que vamos a entrar al nether Uh, sí Eso parece el nether A ver, me voy a bajar tranquilo Creo que Oh, puedo poner agua en el nether A ver, claramente esto no es el nether Me quemo Ok, hay que tener cuidado con eso Creo que hice un desastre Ah, hola Aquí hay un spawner de blaze ¿Qué más hay por acá? Ok, aquí se está quemando Ok, aquí es donde tengo que Supongo excavar No veo nada más Y parece que los blaze no salen ¿Qué hay por acá? Ah, ah, ok Va, salto Creo que no, me quemo Me quemo, me quemo ¿Qué voy a poner poner agua? En serio Necesitaría poder poner agua en el nether Yo viviría feliz Uh, empezaron a salir los blaze Así es que vamos a eliminarlos A ver, no sé si voy a usar la vara de blaze Eh, en serio Qué molesto Bueno, aquí ya ponemos agua Listo Obtengo la vara de blaze Me voy a llevar mi agua Y a ver, podría No sé, tal vez Conseguir netherita Porque por lo que veo Hay escombros ancestrales Pero eso me llevaría mucho tiempo Y la verdad es que ya quiero seguir avanzando Bueno, vamos a matar solo ese blaze Y ya Vamos a seguir avanzando Vamos a las siguientes capas Este estuvo interesante Igual quito el spawner de blaze Porque igual aparecen y me están molestando Listo, perfecto Y vamos a tirar un montón de bloques Listo Vámonos Será por acá Pansito Y seguimos excavando Ya pasamos por el nether ¿En serio? ¿Hay otro blaze? Bueno, no me importa Vamos a seguir bajando Esto es hongo Esto es hongo distorsionado Ok, esto es de la fortaleza Ah, aquí hay hongo luminoso Seguimos rompiendo Glowstone Uh, amatista Ay, ¿qué es esto? ¿Más amatista? Ay, no Ay, no, ay, no Rompete, rompete Rompete Es una capa solo de chilladores Qué horrible Y esta cosa en serio Tarda un montón en romperse Vean, vean, vean Esta capa solo de chilladores Ok Bueno, vamos a seguir bajando A ver qué hay más abajo Más abajo Más amemato Uy Eso estuvo cerca Aunque Creo que sí tenía que Ah, ok Eso es muy evidente Que tengo que ir por ahí Eh, pero Creo que esto es una mina A ver, hay esmeraldas Hay jarrones de los nuevos Qué padre Pero no tiene nada dentro, ¿no? Creo que no Creo que estos todavía no son los que se pueden meter cosillas adentro de los carrones No, no se puede Pero igual está súper bonito Me gusta un montón el sonido que hace cuando se rompen Sí Y creo que aquí no hay enemigos A ver A ver, voy a tirar un poco de cosas que traigo Ok Bueno, pues supongo que tengo que bajar por ahí Sí, efectivamente no sale nada Hay graba sospechosa Esta también es Sí, pero no sale nada Debería de ya estar saliendo algo y no sale nada Y vamos a bajar Creo que sí tengo que bajar por aquí Digo, hay una flecha gigante apuntando aquí Entonces vamos a bajar Bajamos 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 ¿En serio pensaban que todo esto lo iba a hacer con la brocha? ¡Qué flojera! Ah ¡Uh! ¿Esto parece el stronghold? Ah, no, no, no Bueno, aquí hay más hierro Ah, pero esto ya es de pizarra profunda Ah Bueno, ya no veo nada Vamos a poner una antorchita ¡Uy! ¡Qué bonito! Esmeraldas Y diamantes Ah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, no me acuerdo cómo se llama Creo que es reforzado o algo, ¿no? Es lo que sale en la Sanción City En serio hay que tener mucha paciencia para romper este bloque Ok, por fin Eso es nieve Una calabaza Hielo Hielo Ah Ya no veo nada Ah, bueno, ya veo Uh, bloques luminosos Ah, son de los ranaluz ¡Oh! Ok A ver, a ver, a ver Creo que esto es todo agua Y ponemos la puerta justo aquí ¡Listo! Espacio de aire sencillo Eso fue mucho más fácil que lo que quería hacer ¿Sí tiene que bajar por aquí? Espero que sí Ok Y aquí hay bloques sólidos Uh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, vamos a bajar un poquito más Y ahora sí puedo romper este ender chest Y según yo me va a dar obsidiana Ok Seguimos bajando Bajamos más ¡Uy! ¡Uy! Diamante Creo que sigue el diamante ¡Sí! Bloque de diamante ¡Uy! Bloque de nederita Pero estoy escuchando muchos slimes Un montón de slimes Ok 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 Me mato Me mato ¿Me mato o me matan? Ay no El ruido es horrible, eh El ruido es horrible Acávense Acávense Váyanse acabando Váyanse acabando No, no, no Quítate 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 chiquito Quítate de aquí Quítate de aquí Ok Vamos a acabar con todos estos slimes A ver Tengo una duda Esto es como el nether ¿No? No, el end Perdón, el end Vean cuánto slime hay ahí Por fin Creo que ya acabé con casi todos Ah, bueno, no Faltan esos grandotes A ver, ya sé que los slimes No parecen peligrosos Pero son un montón O sea, si me llegaban a encerrar En algún lado Sí estaba muertísimo Lo bueno es que sí los pude controlar Ah, no Todavía hay uno Ok, ya Adiós Vean cuánta bola de slime han tirado Uy, un cofre Ese no lo había visto Vamos a abrirlo Ah, claro Tiene enderpearls Claro, esto tiene sentido Creo que tengo que bajar ahora Por aquí Ah, esto es endstone ¿Qué sigue de la endstone? Bueno, están los beacons Los faros Que tardan un poco en romperse Y ahí no Esa de abajo es obsidiana Sí, es mucha obsidiana Bueno, vamos a picarla Pero ya no sé qué nivel seguiría Ah, bueno Esto no lo había visto Ah, hola Ok Uy, ¿qué es esto? Ah Creo que aquí me puedo ir al end Oigan, sí traigo varias de blaze Ah, sí, traigo todo Bueno, pues vamos a ver Si podemos con la dragona Ok, bueno Pues yo creo que me falta De la armadura pechera No, pechera, no Pantalones y casco Así es que vamos a hacerlo Vamos a convertir este diamante Por cierto, hice un cofre Que está justo por aquí Y dijimos pantalones Y casco, ¿no? Pantalones y casco Listo Pantalones, casco Listo Nos quitamos estos Nos ponemos los de diamante Y ya sé que pude haber hecho La de nederita Pero no me daban ganas Porque tenía que picar mucho Entonces hay que hacer Cierto ¿Cuántos ojos le faltan? Oh, le hace falta uno Bueno Bueno, bueno, bueno Pues vamos a hacer uno solamente Nos preparamos Creo que tengo todo lo necesario Para vencer a la dragona Ah, supongo que lo tendré que ¿Dónde está el ender? Ahí, claro Supongo que lo tendré que prender ¡Listo! Portal prendido ¡Vámonos con la dragona! Uh, ya llegamos Ah, no quiero picar Así es que vámonos para acá Y comencemos con los cristales Va a ser algo sencillo Ah, ok Tal vez no tan sencillo Wow No puedo creer que no le di Ahí está Algo sencillo Como lo dije Lo mejor es que ni siquiera Me tengo que subir Antes sí me subía Ahora no Desde que descubrí Que se podía hacer esto Bueno, no la tenía ahí, ¿no? Pero ahí está Ahí se puede Vamos a romper todos los cristales Vamos a comer un poquito Y vamos a darle a esa dragona ¡Listo! Ya están Todos los cristales rotos Ahora solo hay que atacar A la dragoncita Yo creo que tengo infinidad ¡Ay, sí le di! Ah, soy buenísimo Aguas con la bola Me gustaría que Len también Hubiera estado en capa ¿Saben? Me encanta cuando empieza a bajar aquí Porque es súper fácil Darle con las flechas Listo Ahora tu cabecita ¡Uy! Eso sí me dolió Dragona Estate quieta Ah, digo que soy malo Y sí le di Soy malísimo con el arco Ok, sí funciona decir que soy malo Bueno, ya casi Ya te sobra bien poquita vida A ver, te quiero matar en el aire Creo que esta sería la última flecha ¡Listo! ¡Vencimos a la dragona! ¡Qué fácil! Pues bueno, si les gustó el video No se olviden de compartir Suscribirse Y dejar un like Yo soy Fuzz ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Bye, bye!